Pues ahora sí llega el momento de hablar de magia y también de hacer magia aquí en directo a la tarde porque bueno vamos a empezar hablando de un festival que se va a celebrar en torno pues a esta temática como digo a la magia en Sevilla dentro de muy poquitos días y que nos va a contar todos los detalles un mago muy conocido aquí en directo a la tarde, Al Martín, muy buenas tardes Muy buenas tardes, María, ¿qué tal? Bueno, bienvenido de nuevo a este plató Bien hallado, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión venimos para, como digo, hablar de magia y hacer también un poquito de magia Sí, sí, venimos a hablar de magia porque octubre viene cargado de magia y bueno, en Sevilla hay muchos eventos, por ejemplo mañana tenemos algunos también en Sevilla con nada más y nada menos que Jorge Blanco, pero la semana que viene da comienzo el festival de magia el 16 festival de magia que lo organiza cada año que tiene mérito, que no son uno ni son dos son 16 ya, Mario el mago Entonces, el lunes pasado tuvimos una rueda de prensa que pudimos anunciarla Este festival va a tener una duración de cuatro días otros años, sí, verdad, que se han hecho como muchos eventos muy dispersos por la ciudad en este caso van a ser cuatro días, van a ser tres magos y tres magazos, Soraya porque vamos a tener a Juan Tamarín, nada más y nada menos, que no hace falta presentación No hace falta presentación, todo el mundo sabe quién es Juan Tamarín y su violín invisible, que siempre la acompaña, Mario el mago y Héctor, Héctor Ruiz Entonces, es del 16 al 19, 16 y 17 actúa Juan Tamarín en el Teatro López de Vega a las ocho y media, al igual que las otras funciones, que son todas a las ocho y media el día 18 actúa Mario el mago, en el Teatro López de Vega también y el último día Héctor Yo creo que es, bueno, Héctor, para el que no lo conozca, pues está actualmente haciendo magia Estuvo hace muchos años en Isla Mágica y ahora, pues está haciendo magia por cruceros, ¿no? Y, bueno, Mario el mago, pues, es muy conocido en Sevilla, abrió un pub que se llama Magia y Música Hace hipnosis también, en este caso va a hacer juegos con cartas Es cartomago, igual que Tamarín, ¿no? Entonces, pues, yo creo que entre los cartomagos y Héctor, que hacen una magia así un poco más de grandes ilusiones, vamos a tener una variedad de magia muy amplia, muchas ramas Como decía, bueno, un festival que se ha presentado en Sevilla hace muy poquitos días al principio de esta semana Nosotros tenemos imágenes, ¿por qué no fue una presentación al uso aquello? No, nosotros tenemos, los magos tenemos que ser especiales para todos En este caso, hicimos una rueda de prensa y dijimos Oye, ¿por qué no hacemos algo especial, algo distinto? Que los magos siempre se han caracterizado por hacer algo más creativo al salirse un poco de la normalidad Entonces, pues, dijimos, bueno, pues, oye, vamos a hacer una rueda de prensa pero vamos a hacer algo de magia Entonces, pues, contaron conmigo, en este caso Mario el mago para que presentase esta rueda de prensa con una conducción a ciegas No sé si tenemos por ahí algún... Sí, a ver si nos lo pueden poner los compañeros porque aquí donde lo vemos, se adentró a hacer una conducción a ciegas Por pleno centro de Sevilla Ahí está, ahí está, una conducción a ciegas En un principio pedimos permiso para hacerlo por Sierpes o Tetuán que están más concurrida, pero bueno, por seguridad y porque tiene su ensayo y tal, pues, también dijeron que mejor por la avenida y ahí vemos, bueno, pues, imágenes que la gente se queda un poco mirando como diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde va este loco, no? Con la misi Ahí vemos, esto fue en el Teatro López de Vega estas imágenes, las que han salido ahí antes estaba René Labán en Paz Descanse que vino aquí en su día y se conmemora también un congreso que se hizo aquí hace bastante Entonces, pues, yo creo que son tres magos o magazos porque yo sé, es lo que otras veces he dicho Tenemos unos ingredientes que son los magos por separado Si los juntas puedes hacer un plato perfecto Una bomba Claro, si tienen los ingredientes pero no tienen la olla es para nada, pero es que la olla es inmejorable es el Teatro López de Vega de Sevilla O sea, si le gusta la magia, yo no me lo pensaría y me acercaría el 18, el 17, cuando a usted le venga bien por trabajo, por lo que sea y vea alguno de los espectáculos que va a alucinar, va a alucinar Desde luego que, claro, los tres magos que vienen, como dicen, son espectaculares y que nos van a dejar a todos con la boca abierta de eso estamos seguros y además es un espectáculo, pues, que podemos caminar con chavales con gente más mayor, para muchas edades Son espectáculos que son familiares pueden ir, no es exclusivamente para niños, es infantil es para adultos también y, bueno, yo creo que si va con la familia lo van a pasar bien tantos niños, muchas veces pasa que la gente dice, bueno, es que la magia es para niños tal, pero yo creo que ahí hay un pequeño problema porque entendemos que la magia es para niños se le ve un poco así como un... pero, muchas veces, a mí, por ejemplo, cuando me contratan para algún evento al final terminan los padres, el abuelo, el tío, y algo así por ejemplo, ahora que vienen las comuniones, que ya están dando fecha para comuniones y tal, y están empezando a hacer algunas cositas muchas veces me pasa que cuando termino un evento me dicen oye, qué bien lo hemos pasado me he hartado de reír yo no sabía que esto era así yo creía que era solo para los niños para nosotros estar un poco y, porque algo que sea una cosa sea participativa los niños también se lo pasan bien cuando ven a un familiar o incluso cuando voy a un colegio y saco a los maestros a ver, algún maestro ya señorita no sé cuánto y lo pasan genial y en el teatro no va a ser menos lo van a pasar muy bien de hecho, tenemos también imágenes que creo que están viendo de referentes, como decimos, en el mundo de la magia y que vamos a tener la oportunidad de verlos en este festival Mario del Mago, ahí está, el festival de magia que, bueno, como digo, tiene muchísimo mérito porque Mario del Mago cada año se va superando es increíble yo no sé cómo lo hace pero todos los años está ahí el tío al pie del cañón y organiza festival tras festival ya digo que no son uno no son dos, no son tres son ya 16 festivales de magia y, ¿quién iba a decir? cuando empezó un poco en esta locura y meterse en este berenjenal decir, oye, pues vamos a traer nada más y nada menos que a Juan Tamarí en el Teatro López de Vega y yo creo que va a ser una jornada una semana muy mágica yo creo que nos hemos quedado así un poco con las imágenes de esa conducción a ciegas que estabas haciendo al Martín ¿cómo fue eso de ir por el centro con el tranvía por el medio con toda la gente con bicicleta y conducir una bici pues con un antifaz? es un poco la gente me dice bueno, pero esto está ensayado pero claro hay que tener en cuenta que yo puedo aprenderme lo que son los establecimientos también hay algunas de las imágenes que se ve que se muestra a los transeúntes que pasan por allí que eso es una venda que no se ve totalmente nada yo no veo simplemente me voy orientando un poco por el sonido por lo que conozco soy de allí me lo conozco bien entonces hay cosas que me las sé pero otras se me pueden escapar un poco como puede ser a lo mejor el titiritero que se pone en la calle el que se pone a tocar el mimo claro yo puedo saber si en un momento dado si hay un movimiento lo puedo detectar pero si hay algo muy quieto me puede costar más trabajo pero bueno fuimos despacito con buena letra y bueno salió, salió fue bien ¿no? está de una pieza no te has chocado no te has hecho ningún raguño nada, nada todo correcto todo fue bien de hecho se hizo un directo por Facebook y se puede ver cómo fue ese directo está colgado en la página de Festival de Magia en Facebook en el Festival de Magia ahí se puede ver y bueno se grabó con un móvil también hay pinceladitas ¿no? de lo que puede ser este festival en vuestra página de Facebook sí, sí, sí hay algunas algunas pinceladas tanto en la página del festival como la de Mario el Mago o algunos otros ¿no? Héctor por ejemplo con su espectáculo o Tamariz yo creo que va a ser genial y como digo lo van a pasar en grande y que no solo es para para niños Tamariz hay mucha gente que a mí me dice hombre es que Tamariz y tal que hace solo cartas y bueno ¿cómo es capaz que solo con las cartas llene un teatro? pues yo recomendaría que fuesen a verlo que vivan esa experiencia porque ver a Tamariz en directo es desde luego una experiencia valga la redundancia que no deben de perderse ¿no? Es un maestro de la magia yo creo si me permite ya que estamos claro él no podía venir aquí traerse su baraja de cartas o traerse algo para hacernos ¿no? Mira yo quiero aprovechar porque bueno yo estoy dando clases a unos chicos que quieren aprender a hacer magia estoy en el club Los Arqueros con bueno con pequeños chavales que están ahí un poco en la cosa de quiero aprender magia entonces bueno estoy con ellos y un día pues le llevé una baraja una baraja en blanco y esta baraja en blanco lo que hicieron lo que les pedí que hiciesen que en la magia y tal que fomentase un poco la creatividad quiero que me dibujéis vosotros las cartas esto es una baraja en blanco y quiero que me las dibujéis y bueno pues aquí vemos que están dibujadas esta por ejemplo el 5 de rombo de diamante de Carroll más o menos podemos a ver si nos pueden acercar un primer plano ahí lo tenemos aquí por ejemplo el 5 de rombo de diamante de Carroll este 10 de picas este cuál es el 3 de picas quizás bueno hay algunos en inglés también el rey el rey de tréboles ¿vale? el 7 de 7 de picas ¿vale? por ejemplo el 9 de diamantes ¿vale? y aquí hay bueno pues un poco cartas de de toda la baraja pero cada cada uno pues a su forma a su estilo ¿vale? y ya no sólo por delante sino también por detrás que por detrás pues me hicieron los dorsos que ellos pues más o menos fueron viendo muy original es una cosa muy original y muy bonita pero ¿qué pasa? que cuando quieren coger por ejemplo una carta y el 4 de trébol por ejemplo cogen el 4 de trébol y la dejan ¿qué pasa si se frota? ay ¿qué pasa? que si se empieza a frotar y dejar tiempo a medida que el niño va creciendo el 4 de trébol aparece como una carta ya un poco más adulta y esto en parte me da un poco de pena me da un poco de pena porque cuando la visión de un adulto se junta y la dejamos reposar con otros niños y dejamos que pase el tiempo al final parece que oye que todas se convierten no puede ser en adultos pero con lo bonito que es y ya no solo eso sino lo que son los dorsos también ahí está madre mía pero ya no solo esto lo bonito yo creo que lo realmente bonito Soraya yo creo que es no perder la magia nunca ese niño que tenemos que tenemos dentro y disfrutar del espectáculo porque si cogemos y volvemos atrás realmente oye pues volvemos atrás y tenemos toda la baraja no sé si se ve bien vuelven los dibujos vuelven los dibujos en corazones trébol pica diamantes y yo creo que esto es lo que realmente le puede pasar a la gente que se acerque al teatro Lope de Vega desde luego yo no sé si la el niño que tiene dentro se vuelve va a relucir va a relucir yo me he quedado alucinada ¿cómo puede ser que de repente esos dibujos aparezcan desaparezcan esto es una locura la magia magia oye hay gente que todavía me pregunta por lo de España no me diga bueno pero esto ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? ¿eso estaba preparado porque es televisión? eso pasa muchas veces porque la gente tiene la cosa de bueno la televisión está todo preparado la magia está todo preparado preparado, preparado todo está preparado todo es mentira pero muchas veces a la gente se lo digo digo bueno en televisión lo único que me queda es la reacción de de los que tengo allí presentes en este caso la presentadora el presentador si hay alguien por allí y y la gente se queda un poco así cuando ve la magia en directo es cuando sientes un poco sientes la magia porque yo siempre lo digo la magia no sucede en mis manos la magia sucede en la percepción del espectador en este caso la has podido vivir tú como puede vivirlo cualquiera que se acerque a uno de los espectáculos del festival de magia esto no estaba ni preparado ni aquí había ni trampa y cartón lo que has visto en casa es lo que ha pasado yo me he quedado con la boca abierta así que hay que ir a este festival para quedarnos a sí mismos alucinando con la magia que nos pueden traer estos artistas que bueno van a estar en el teatro como decíamos López de Vega es una oportunidad brillante que tenemos aquí muy cerquita muy cerquita muy cerquita y ya digo ver a cualquiera de ellos es un lujo es un privilegio por la ocasión ver a Tamaride por aquí por Sevilla o Héctor o Mario yo no me lo perdería yo iría con los ojos cerrados ten cuidado que de aquí del viso de Sevilla lo mismo nos podemos chocar un poquito me pueden multar también lo estuvimos tanteando pero ya con temas de coche ya es un poquito más arriesgado ya es más peligroso ya es más peligroso y sobre todo vamos que se podría hacer todo con tiempo y constancia y tal se podría hacer pero también hay que cumplir unas normas y unas leyes que si no no nos podemos arriesgar que la mujer es vivir nos la encontramos cuando menos no la esperamos y por mucho que le digas que es magia no nos va a servir pues al Martín aquí te esperamos cuando tú quieras que aquí ya sabes que tienes en este programa las puertas abiertas para que nos dejes otra vez pues con la boca abierta para que nos hagas otro truco de magia para lo que tú quieras y bueno pues así hacer que la magia llegue a la casa de todos nuestros pescadores pues muchas gracias aquí estaré cuando cuando queráis para anunciar también eventos de magia si queréis y tal y encantado de volver aquí muchas gracias muy bien gracias